Te mola la fotografía, has empezado a bucear ahora o ya llevas un tiempo haciéndolo y cada vez te llaman más la atención las imágenes submarinas y por supuesto de que tienes contacto con el agua muchísimo más y la espectacularidad de las especies y los colores que vemos bajo el agua. Y estás planteándote trasladar tu afición de tierra al agua, pero tienes dudas, como las hemos tenido todos cuando hemos empezado. ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Bueno, pues no te vayas de este vídeo que te lo voy a contar todo a continuación. Soy Juan José Saez y llevo haciendo fotografía de submarina tal y tantos años, o sea muchos. Cuando yo empecé tenía las mismas dudas que tienes tú ahora, pero con un condicionante. Yo no me podía meter en internet a ver qué tendencias había, qué cámaras había, qué carcasas había, qué fabricantes, qué luces, incluso qué fotos, porque no existía internet. Entonces no tenía esa posibilidad. Ahora hay muchísima información que nos puede servir de mucho y también nos puede confundir bastante. Entonces voy a intentar que al final de este vídeo tengas súper claro qué necesitas fundamentalmente para practicar esta disciplina fotográfica tan impresionante. Yo empecé con una compacta analógica que tengo aquí todavía y luego fui cambiando a otra serie de equipos cuando empecé a ver resultados, pero es verdad que cuando empecé a hacer cosas debajo del agua, yo venía de tierra, pues como te he comentado al principio, quería trasladar al agua lo que me gustaba tantísimo en tierra y que llevaba tantísimos años haciendo y me di cuenta de lo complicado que era, porque nada funcionaba igual que en tierra. Ni las luces, ni las ópticas, nada funcionaba igual. El problema era que no había gente que impartiera cursos y la formación es fundamental en cualquier aspecto de la vida y en el fotográfico, por supuesto que también. Y la información, como te comentaba al principio, de internet no existía. ¿A qué nos teníamos que supeditar? Pues a revistas especializadas en submarinismo que ahí de vez en cuando alguien escribía algo que luego para tú trasladarlo a la realidad era bastante complicado. Pero bueno, ahora lo tenemos muchísimo más fácil, ahora estamos en el área digital, ahora mismo la fotografía submarina se ha democratizado, hay muchísimas posibilidades para poder hacer fotografía y vídeo submarino y lo suyo sería empezar por una cámara compacta. No me voy a meter en el tema de las compactas porque al final la configuración de un equipo en cuanto a todo lo que vamos a ver, da igual que lo que esté dentro sea una compacta, sea una sin espejo, que es lo que vamos a ver, o una reflex. Las compactas desgraciadamente están tendiendo a desaparecer, hace unos años había un montón de compactas, ahora mismo hay dos o tres modelos en el mercado. Las reflex también porque los fabricantes han apostado sin lugar a dudas por las cámaras y el espejo de objetivos intercambiables, que son mucho más pequeñas, tienen muchísimas posibilidades y nos dan unas prestaciones increíbles. Y por otro lado tenemos los teléfonos móviles, ahora mismo están sacando un montón de fabricantes, un montón de carcasas para móviles, de hecho haré otro vídeo en el que hable de fotografía y video submarino con dispositivos móviles que son una verdadera pasada, porque es un equipo muy pequeñito que tiene unas posibilidades increíbles y tú no sabes si hace fotos con el móvil las calidades que tienen los móviles ahora mismo. Bueno, sin más espera, vamos a empezar con lo que realmente te interesa, que es cómo configurar un equipo o con qué podías empezar en fotografía. Bueno, pues para realizar fotografía voy a decir una novedad, necesito una cámara, una cámara de fotos, yo en este caso utilizo una cámara sin espejo de objetivos intercambiables y trabajo con varios objetivos, con teles cortos como puede ser este, con objetivos macro como puede ser este, o con grandes angulares ojos de pez. Debajo del agua no hay más opciones, teles cortos, grandes angulares ojos de pez y macro. No nos sirve de nada un teleobjetivo espectacular, entre otras cosas porque no habría configuración en las carcasas para ello. Y todo esto, bueno, la cámara y el objetivo con el que vaya a trabajar, va dentro de una caja estanca, de una carcasa, que como ves, aquí tiene un agujero que es donde va el frontal, que puede ser una cúpula que iría puesta aquí, luego lo vamos a ver montado, o un frontal plano que sería para macro, porque la cúpula sería para oculares, teles cortos y ojos de pez. Si el objetivo no tiene movimiento interno, que es como este que sale, pues a lo mejor necesitamos intercalar entre la carcasa y la cúpula, lo que se denomina una hora de extensión, que al final es un alargador. Pero eso, de eso no te tienes que preocupar, porque los fabricantes tienen lo que se llama carta del sistema, que es la configuración para tal objetivo, necesitas esto y esto y esto. Y en todo caso, en sitios especializados, pues es donde te pueden decir cuál es la configuración perfecta para tu equipo, para que trabaje perfectamente bien debajo del agua. Entonces, recopilando, cámara, con el objetivo que deseemos, cúpulas, estamos trabajando con grandes angular y ojos de pez, y frontal plano, si estamos trabajando con objetivos macro. Claro, para hacer este zoom, dentro de la carcasa, ¿qué necesito? Pues este aro, que se podría en el objetivo, y nos permitiría hacer zoom. Voy a ir montándolo todo, porque si no, esto se va a alargar mucho, y te voy enseñando cosas. Bueno, pues acabo de montar el telecorto, y el aro de zoom. Lo has visto ya a cámara rápida, pero es que si no, se va a alargar muchísimo el vídeo. Y como ves, desde este mando, pues activo, el zoom de mi cámara. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues montar el frontal. En este caso, como es un telecorto, o un angular, en este caso es un telecorto, pero podría ser un angular perfectamente, pues es una cúpula. Voy a ello. Ya tengo montada la cúpula. La cúpula recuerda, que es para teles medios, grandes angulares, ojos de pez. Una cúpula es una parte perfecta de una esfera. Las hay más grandes, más pequeñas, dependiendo de la configuración del objetivo. Pero, no le quito el neopreno, porque se reflejaría absolutamente todas las luces que hay en el estudio. Pero bueno, la podemos ver por aquí, si me acerco un poco, se puede apreciar ahí, que es una parte perfecta de una esfera. Y el neopreno, conviene que lo lleves puesto, cuando te tires al agua lo quitas, y te lo pones en el brazo, como lo pongo yo algunas veces aquí, o te lo juegas en un mosquetón, porque cuando lo vayas a dar al barco, si buceas desde Zodiac, es muy fácil que al cogerlo, te puedan arañar la cúpula. Y luego eso saldría en las fotos. ¿De acuerdo? Bien, voy a cambiar la configuración. Voy a cambiar ahora mismo la configuración del objetivo que llevo, por un macro. Vamos a poner el frontal plano. Bueno, pues ya lo tenemos montado. Evidentemente encima de una mesa, esto se hace mucho más cómodo, pero estoy intentando que lo veas lo mejor posible. Como ves, he montado el objetivo, aquí no hay tanto reflejo como hay en la cúpula. He montado el objetivo macro con el frontal plano. Bueno, pues ya tenemos las dos configuraciones que necesitamos para nuestra cámara, el objetivo es de cambiarle. Me da igual que sea reflex, o que sea sin espejo, como es en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos la dinámica sería la misma. Pero ahora necesitamos empezar a configurar el equipo para poder ponerle luces, por ejemplo, para poder sujetarlo bien debajo del agua. Esto, en el caso de, con otro frontal, pero en el caso de fotografía de surf, o fotografía en superficie, nos podría valer, sin el frontal plano, por supuesto, porque como te he dicho antes, esto ahora mismo lleva montado un macro, pero nos podría valer. Es verdad que no son muy operativos porque están diseñadas para trabajar con ellas debajo del agua. porque es donde te encuentras cómodo. Aquí, pues evidentemente pesa. Se me ha olvidado decirte, esta carcasa es de policarbonato, es subvergible a 60 metros, pero hay otras opciones para esta misma cámara de otros fabricantes. Por ejemplo, hay carcasas de aluminio, pues de la marca Isota, de la marca Nauticam, hay un policarbonato de Ikelight, hay un montón de posibilidades para un montón de cámaras. O sea, primero tienes que definir tu cámara y luego a partir de ahí ver las opciones que quieres o necesitas. Pero hay varios fabricantes, sobre todo para las cámaras, que más penetración tienen en el mercado, tanto de Sony como de Canon, como de Nikon, como de Olympus, como de Panasonic. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es, primero, definir tu cámara, elegir tu cámara y a partir de ahí ver las configuraciones, o sea, las carcasas que hay y las configuraciones que tienen para los diferentes objetivos. Visto esto, vamos a ver cómo seguimos armando o ampliando a nuestro equipo. Para poder sujetarlo bien debajo de la agua y poder ponerle sistemas de iluminación, pues necesito, en el caso de esta carcasa, un arnés, una empuñadura, una pletina. Y yo utilizo esta, que aunque tiene ya muchos años la pobrecita, pues me es muy, muy cómoda, porque es muy cerrada y me es muy útil y muy fácil de manejar. Entonces, la carcasa iría puesta aquí, con dos tornillos aquí abajo y quedaría perfectamente sujetado. Vamos a verlo. Bueno, pues ya tengo apretados los tornillos. Aquí debajo de la carcasa tiene tres agujeros con rosca, que son roscas del trípode. Todas las carcasas tienen por lo menos uno. Algunas carcasas vienen con las empuñaduras puestas, con lo cual, además tienen uno para si le quieres poner un trípode, por ejemplo, la gente que haga vídeo submarino. Y como ves, ya manejo mi carcasa perfectamente. Se me ha olvidado decirte que todas las carcasas, absolutamente todas, salvo raras excepciones, tienes acceso absolutamente a todos los controles y mandos de la cámara, con lo cual estás operando debajo del agua con ella con las mismas posibilidades que estás operando en tierra. ¿De acuerdo? De hecho, has visto que incluso el aro de zoom tiene la posibilidad de hacer zoom, o sea, con el aro de zoom tenemos la posibilidad de hacer zoom bajo el agua. ¿Vale? ¿Para qué me sirve esto? Aparte, para soportarla perfectamente, para de aquí salir con los sistemas de iluminación que necesito para hacer fotografía, o sea, con los flashes submarinos. ¿Qué es un flash submarino? Un flash submarino es un dispositivo, pues como un flash terrestre, con la particularidad que esto se puede mojar, se puede meter bajo el agua y que soporta presiones pues como pueden soportar las carcasas. 60 metros en el caso de esta, incluso algunas, a 100 metros y más. ¿De acuerdo? Pues con los flashes pasa a 3 cuartas lo mismo, no tendría ningún sentido que la carcasa soportara 40 metros, que es lo que deberíamos de bajar exclusivamente en buceo recreativo. si no usamos los cables técnicos es otra guerra, es otra historia. Pero imaginemos que la carcasa está limitada a 40 y el flash no pudiéramos pasarlo de 10, pues no tendría ningún sentido. Entonces, todo va corto. Bueno, pues es un dispositivo de flash que nos permite dar descargas de luz muy potentes, regulables, esa potencia, en un intervalo muy corto de tiempo. Lo cual, aparte de iluminar, contribuye a congelar la imagen, que nos viene muy bien debajo del agua porque hay criaturas que se mueven muy muy deprisa. Por ejemplo, los peces payasos. Paso a fotografiar unos peces payasos y el impacto del flash ayuda a congelarlos con una velocidad un poquito más lenta que la que utilizarías si no llevaras ningún dispositivo de luz. Bien, ¿cómo ponemos esto en la carcasa? Pues esto se pone en la carcasa aquí. No aquí porque no tendríamos operatividad suficiente, pero partimos de aquí y desde aquí hacemos un mecano y el mecano lo hacemos con estas piezas que son ni más ni menos que brazos de aluminio, no pesan absolutamente nada, pues pesan muy poquito y los articulamos con estas rótulas. Si yo pongo esto aquí, por ejemplo, y coloco mi flash en el otro lado y la aprieto ya tengo la articulación para poder colocarlo en la carcasa. En el otro lado le pongo otra rótula que también son de aluminio, por supuesto. vamos a verlo. Ya tendríamos nuestro flash colocado que si aflojo un poquito las rótulas esto debajo del agua por supuesto es bastante más fácil pues le puedo mover en todas las direcciones posibles. Voy a montar el otro flash al otro lado y ahora te explico por qué un flash por qué dos en qué circunstancias por cierto si te está molando el vídeo dale a suscribirte dale a la campanita y compártelo porque si me ayudas a mí ayudas a otros compañeros y vamos ampliando esta gafatilla. Gracias. Bueno, pues ya tengo montados los dos sistemas de luz los dos flashes y como ves uno es diferente al otro no, son iguales. Esto es un difusor esto es un difusor en cúpula que lo que va a permitir por supuesto para este tengo otro igual que lo que nos va a permitir es suavizar la luz ampliar mucho más el ángulo de cobertura de nuestro flash y minimizar la iluminación frontal de las partículas que puede haber en suspensión. En otro vídeo que quiero explicar el funcionamiento de los flashes y cómo posicionarlos verás cómo hacer para minimizar el impacto de las partículas que puede haber en suspensión en nuestras fotografías. ¿En función de qué monto un flash o monto dos flashes? Pues en función del objetivo con el que estoy trabajando. Si estoy trabajando con un gran angular o con un ojo de pez y la cobertura del haz de luz de mi flash imagínate que es 90 grados y resulta que mi objetivo cubre 120 grados pues es imposible iluminar el fotograma completo o sea la fotografía al completo siempre se me van a quedar zonas de sombra en las esquinas. Con lo cual los difusores me van a ayudar por supuesto y sobre todo estos que son esféricos que me van a ayudar a abrir más el ángulo de luz pero con dos flashes me voy a asegurar que tengo la luz suficiente para poder llenar toda mi fotografía. Si solamente tengo uno pues evidentemente a falta de pan son tortas como dice el refrán ¿no? Pero lo suyo si trabajo con grandes áculares sería dos flashes. En el tema de macro es diferente pero también es verdad que porque el macro tiene mucha menos cobertura es mucho más cercana mucha menos cobertura angular quiere decir el objetivo macro entonces puede iluminar más uniformemente pero dos flashes es lo correcto siempre y cuando nuestro presupuesto no lo permita que no puede dos uno pero la luz recuerda que es la base fundamental de la fotografía no podemos tener buenas fotografías bajo el agua si no tenemos luz me da igual que sea flash que sea foco pero necesitamos luz a partir de 3 metros como bien sabes los rojos empiezan a desaparecer luego se pierden los naranjas luego se pierden los amarillos y así hasta que todo es azul cuando empiezas a bucear y lo ves todo azul y trabajas por primera con una linternita y vas alumbrando los corales las rocas las distintas oquedades nos quedamos asombrados de la gama y la cantidad de colores tan vivos que hay bajo el agua y es que el agua es un filtro natural de luz con lo cual si no hay luz no hay buena fotografía mentalízate es mejor que compres un equipo más asequible e inviertas en luz porque si no por muy potente que sea el equipo no vas a tener luz y no cometas el error como he escuchado algunas veces de no veo que es bueno es igual subo el ISO no si es que los colores no los tienes puedes subir el ISO lo que quieras puedes tener una cámara maravillosísima que te ha costado un dineral espectacular y puedes subir el ISO todo lo que tú quieras sin que te genere ruido pero los colores que has perdido no los vas a recuperar vas a recuperar unos matices pero la gama de colores el espectro cromático que tenemos debajo del agua que es espectacular no lo vas a tener bajo ningún concepto y ahora viene la pregunta del millón ¿cómo conecto los flashes para que sepan que tienen que disparar con la cámara? pues mediante fibras ópticas bueno pues esto es una fibra óptica un lado de la fibra óptica iría pinchado en estos agujeritos que vemos aquí que evidentemente por aquí no puede entrar nunca el agua no son agujeros por los que pueda entrar el agua pero que por la parte de dentro tiene una una el policarbonato es totalmente transparente y permite que le dé señal a la fiesta óptica entonces pincho una aquí se queda ya puesta y esta parte se la coloco aquí aquí el flash lleva igual un lector de señal pues ya está me lo he puesto aquí y con el otro hago lo mismo ya lo tengo montado para que no me estorben las fibras ópticas pues por ejemplo las pongo por detrás de los brazos para que no se me metan aquí delante a la hora de de hacer la fotografía incluso las puedo coger con unos con unas bandas de velcro que se pueden coger a los brazos sin problema como ves se pueden ampliar totalmente al principio he montado solamente dos tramos de brazos si necesitara más longitud esto es como un mecano aquí puedo meter otro tramo y llevarme el flash mucho más lejos y trabajo con grandes angulares ¿de acuerdo? bien ya tengo mi flash montado pero antes que nada conviene hacer un disparo de prueba y tener claro que la carcasa es estanca ¿esto qué quiere decir? que si no se estanca se puede inundar vamos a ver todo esto bueno pues ya estaba funcionando todo el operativo le he puesto al otro al otro flash el difusor el otro difusor y voy a hacer un disparo voy a darle hacia abajo porque si no va a pegar un poco un aceite terrible espero que se aprecia perfectamente como se producen los destellos de los flashes vale ya tenemos montado nuestro equipo ya sabemos que todo funciona porque hay que cerciorarse antes de tirarse al agua porque no es la primera vez que alguien se tira con la tapa puesta del objetivo no es la primera vez que alguien se tira con las pilas de los flashes cambiadas que por supuesto no funcionan o sin pilas o sin aro de zoom entonces las prisas de verdad que son unas malas consejeras para la fotografía de submarino porque uno de los mayores peligros que podemos tener es inundar nuestro equipo ahora mismo es verdad que es muy difícil inundar un equipo porque todos los fabricantes o la mayoría a las carcasas tanto de aluminio como de policarbonato le han puesto un sistema que es una maravilla que es el sistema de vacío ¿cómo funciona el sistema de vacío? voy a desmontar la carcasa de la pletina para poder enseñártelo mucho más cómodo y que lo veas perfectamente el sistema de vacío se basa en una válvula que es una válvula de vacío que lo que nos va a permitir es extraer el aire de dentro de la carcasa y hacerle el vacío por eso se llama sistema de vacío y una bomba que es con la que se lo sacamos para esto la carcasa independientemente de la válvula necesita un sensor que en este caso va montado aquí y que cuando lo enciendo me está dando aquí una información luminosa ¿de acuerdo? aquí me está diciendo que el sistema está preparado para que le haga el vacío entonces ¿qué hago? quito la tapa de mi válvula pongo la bomba no tiene más secreto pincho aquí la bomba de vacío y empiezo a extraer el aire voy a ver si lo puedo ver juntos porque de aquí lo veo muy mal cuando yo empiezo a extraer el aire lo que estoy haciendo es sacarle aire al sistema de vacío ¿ves? ha empezado una luz ámbar intermitente entonces yo sigo haciendo el vacío y llega un momento en que la luz ámbar intermitente se ha parado esto quiere decir que el sistema del sensor interno lo que está haciendo es chequear que no hay ningún cambio de presión dentro de del recipiente estanco esto conviene que lo dejemos tranquilamente o sea hacemos el sistema vacío hemos montado nuestro equipo nos hemos decidido que todo ha funcionado como has visto hace un momento dejamos nuestro equipo mientras nos cambiamos no hago esto y me tiro al agua porque si falla en el agua está el vacío hecho con lo cual imagínate que hay un pelo en la tónica o que tienes arena en la tónica que ahora vamos a ver cómo se limpia o que cualquier porquería en la tónica que puede ser una vía de agua que lo va a detectar el sistema de vacío porque evidentemente va a cambiar la presión poquito a poco de aquí a nada va a cambiar la presión y ya está con el vacío hecho si esto pasa metidos en el agua va a entrar el agua al oeste con lo cual cuidadito hago mi sistema de vacío y la dejo ahí bien ahora yo me estaría equipando y cuando fuera a saltar al agua pues vería que la luz está verde bien yo lo he hecho aposta le he puesto una tónica que tengo que está deteriorada para que falle y qué es lo que pasaría pues esto lo estás viendo ¿no? luz roja y la luz roja siempre indica peligro aquí ahora mismo que ya he hecho el chequeo debería haber una luz verde intermitente que por supuesto una vez que tengo la luz verde intermitente me tiro al agua estoy toda la inmersión con mi luz verde intermitente no hay ningún problema salgo y para poder abrir la carcasa lo que tengo que hacer es si las cosas hubieran ido bien es girar la válvula se escucha perfectamente como entra el aire la luz sigue parpadeando intermitentemente abro mi carcasa porque por supuesto cuando le quito la o sea si hubiera estado verde intermitente como sería lo correcto cuando hago esto por supuesto se pone en rojo cuando está diciendo ha pasado algo ya claro te voy a abrir y te voy a desconectar o sea que no hay ningún problema ¿de acuerdo? desconectaría aquí y ya está bien esta junta tórica es la que tengo que está mal y está mal porque está cuarteada bien que la utilizo precisamente en los cursos para hacer estas cosas en este caso no vale para nada porque esta junta está mal está cuarteada y está mal pero imagínate que esta junta estuviera llena de arena o tuviera pelos de 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 una toalla de cuerpo humano incluso o que se le hubiera pegado cualquier peluso a cualquier porquería y el vacío me está dando error solamente hay dos opciones aquí o la tórica principal o la tórica que lleva el frontal todos los frontales llevan tórica ¿de acuerdo? entonces esto es una junta tórica que merece el mismo la misma atención que la junta tórica principal vale voy a limpiar esta junta tórica imagínate que la toco y la está llena de arena fíjate bueno nunca hago esto nunca la estiro cojo la hago un ovillo debajo del grifo del agua congelo jabón de manos da igual hago esta operación ¿de acuerdo? hago esta operación debajo del grifo del agua si hace falta una segunda vez lo vuelvo a hacer sin problemas hasta que la toque y me excepcione de que está perfectamente limpia y una vez que me excepcione que está perfectamente limpia y está perfectamente seca cojo grasa de silicona que debo de tener por aquí un botecito efectivamente aquí tengo uno esto es un botecito de grasa de silicona ¿de acuerdo? y la cantidad que tengo que dar de grasa de silicona es mínima minimísima o sea a ver si sale esto que estás viendo que es apenas nada hago así me la extiendo en los dedos y para darle silicona a toda la tórica por todas por toda la superficie no hago así sino que hago así y la voy pasando así no la puedo estirar nunca ¿de acuerdo? entonces veo por donde voy con la silicona porque la tórica brilla entonces se trata de que solamente las tóricas brillen no hace falta que tengan pegote de grasa no me echo grasa en el dedo grasa de silicona en el dedo como si fuera pasta de dientes y la extiendo por la junta tórica nunca eso no lo hago nunca porque esto puede hacer que se cree una película en la que el agua mente porque el agua siempre llega hasta la tórica siempre entre una parte y otra de la carcasa siempre llega hasta la tórica lo que lo frena es la tórica tú podrías estar toda la vida útil de una tórica que sin engrasar te va a durar un año o menos los fabricantes dicen que entre año y año medio se cambien las tóricas yo he llegado a tener juntas tóricas siete años en la misma carcasa ¿por qué? porque siempre se ha tenido limpia y engrasada ¿de acuerdo? entonces esto no se deteriora si la tengo bien engrasada entonces la engraso bien para precisamente para eso para que no pierda sus propiedades porque lo que hace la estalquidad es la tórica no la silicona ¿de acuerdo? y por cierto siempre grasa de silicona nunca vaselina la vaselina con determinadas tóricas que suelen ser de los compuestos de silicona puede causar una reacción química y deteriorar la junta entonces nunca bien vuelvo a coger mi carcasa le coloco la tórica en su sitio por supuesto si tengo arena he limpiado el alojamiento de la carcasa el alojamiento de la tórica perdón en la carcasa porque un bastoncillo de estos bebidos o incluso con la punta del trapito que no deje pelos perfecto coloco aquí mi junta tórica y cierro mi carcasa me voy de viaje estoy una semana ¿cada cuánto engraso la tórica? yo la engraso el primer día cuando preparo todo el equipo una vez a mediados de semana y luego a la vuelta cuando ya limpio el equipo y tal que ahora vamos a ver cómo se hace y ya no hace falta que le esté dando continuamente grasa a la tórica lo que sí que hago cada vez que abro la carcasa para cambiar batería y tarjeta en este caso esta carcasa tiene dos tóricas una dentro y otra en la tapa es que no le doy grasa como te digo pero lo que sí que hago es pasar el dedo muy suavemente porque si cualquier cosa la voy a detectar y si hay cualquier pelillo o cualquier pelusilla me lo voy a llevar en el caso de la arena se detecta rápido y por supuesto si es buceado en un sitio donde haya mucha arena en la suspensión no tengas ninguna duda que la tórica tiene arena ¿de acuerdo? bien pues ya está ya cerramos nuestra carcasa y todo perfecto hemos terminado nuestras inmersiones y nos planteamos que vamos a hacer con la carcasa simplemente endulzarla te coges la manguerita le das por todos los sitios por supuesto con la pletina flashes y focos y demás le das por todos los sitios con la manguerita y la dejas en un sitio si hay un sitio habilitado para los equipos de fotografía mira que bien y si no la dejas en un sitio donde no estorbe nadie por supuesto nadie se tropiece ¿de acuerdo? las piletas del dulce a mi personalmente no me gustan si no tienen más remedio hacer las piletas del dulce piletas del dulce y fuera el equipo no lo dejes ahí como he visto muchas veces equipos que se quedan ahí porque viene alguien con un foco con otro equipo más grande tal muchas veces van hablando así que pum golpe a una cúpula a un botón que se rompe un arañazo no hay necesidad ¿de acuerdo? entonces preocúpate un minuto y medio más de tu equipo que va a ser una garantía de que no le va a pasar nada cuando vuelvas de tu destino de buceo o de tu fin de semana de buceo o de tu viaje de buceo pues en casa tranquilamente ya te puedes encargar perfectamente de ella ¿yo qué es lo que hago? en Madrid lo tenemos muy fácil porque es verdad que el agua es muy buena entonces cojo la meto en un recipiente la sumerjo en un recipiente por supuesto lo desmonto todo menos el frontal cuando digo monto todo flashes, pletina rotulas, brazos lo meto todo en un recipiente en un barreño grande lo tengo en 20 minutos en el caso de la carcasa toco todos y cada uno de los botones ideales para que salten las posibles ilustraciones de sal y en el caso de los flashes lo mismo con los botones y tal las pletinas y la rótula y eso pues menos no tienen botones las endulzas las enjuagas debajo del grifo y se les acabó en el caso de que no tengas el agua en buenas condiciones que tenga mucha cal disuelta pues evidentemente también eso es un problema compro la garrafa de agua destilada y las sumerges ahí incluso te puede valer para dos o tres veces más ¿de acuerdo? no es más de latir cuando termines y ya está acaba la temporada y voy a tirarme un tiempito sin utilizarla la guardo en un sitio que no haya muchos cambios de temperatura que no haya ni muchísimo calor ni muchísimo frío cerrada con la tórica puesta y engrasada ya está he visto gente que quita la tórica que la mete en una bolsa que cierra la carcasa sin la tórica al final va a alterar porquería no hay ninguna necesidad la tórica no sufre porque esté cerrada está diseñada para ello sufre muchas más variaciones cuando estamos descendiendo y descendiendo porque evidentemente la presión circundante pues aumenta o disminuye según bajamos o subimos y está continuamente trabajando la tórica porque la puerta de atrás de atrás de la carcasa está empujándose más o menos ¿de acuerdo? independientemente del cierre que le hemos hecho ¿qué nos queda? hemos visto la seguridad para el servicio del equipo y ahora vamos a ver por último la seguridad para no perder el equipo ¿de acuerdo? ¿cómo aseguro yo el equipo a mí? pues muy sencillo con esto que se extiende lo llevo enganchado a la pletina con otro mosquetón y esto lo llevo enganchado a mí a mi chaleco ¿de acuerdo? esto es un cable de acero esto no se va a romper en la vida y lo que sí te recomiendo cuando fotografíes animales grandes que no lo lleves enganchado a ti yo esto lo llevo enganchado a mí exclusivamente cuando el equipo está apagado un tiburón un delfín jugando un tiburón porque le cite el impacto de los flashes porque produce corrientes electromagnéticas y ellos tienen a través de las ámbulas de Lorenzini tienen unos receptores electromagnéticos brutales de sensibles que de pronto le llame la atención coja y tire del equipo con esto enganchado a ti si el bicho va tirando del equipo por un lado y esto va enganchado a tu chaleco no te sueltas ni en broma lo primero por la situación los nervios que te sorprende la situación y luego porque claro lo que te decía esto se tensa el bicho va tirando a toda velocidad porque además tiene potencia para hacerlo y tú vas detrás imagínate para soltarte el resto yo esto me lo engancho exclusivamente cuando estoy trabajando perdón cuando estoy haciendo la panasía cuando estoy trabajando lo llevo colgando o lo llevo enganchado a la carcasa o sea a la pletina por supuesto y puesto aquí para que no me estorbe y aquí por supuesto cuando me acerco a algo que no golpee el fondo pero volvemos a lo mismo esto es un consejo de seguridad ¿de acuerdo? ¿dónde compro todo esto? pues aquí aquí tienes absolutamente de todo aquí tienes compactas sin espejo si te metes en las categorías vas viendo pues carcasas de diferentes modelos diferentes marcas de sin espejo tres cuartas de lo mismo con accesorios con frontales con aros para diferentes modelos ya como lo que estás viendo diferentes marcas mogollón de productos la refle lo mismo flashes de todos los los formatos y de todos los tamaños focos igual mogollón de de posibilidades y de potencias y demás packs tanto de equipos como de iluminación como de sistemas de pletina brazos rótulas y demás sistemas de brazos también válvula de vacío si tu carguesa no lo lleva accesorios transporte bueno cursos aquí puedes encontrar todo lo que necesites bueno pues espero haberte aclarado dudas es largo pero bueno ahí lo tienes para poder consultarlo cuando necesites aquí tenemos todo el equipo montado incluso con el asa para poder dársela a mi compañero o si está en la en la zodiac o al barquero es bueno tener un sitio donde lo puedan agarrar lo primero por comodidad para ellos y lo segundo porque si evitas golpes o que lo agarren de cualquier sitio inapropiado de un cable de uno de los brazos de subvención de los sistemas de luz y puede haber un contratín si te ha gustado por favor suscríbete a mi canal dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo quiero subir mucho contenido relacionado con la fotografía en el agua accesorios revelado incluso revelado la inteligencia artificial a través de la implementación que ha hecho ahora Photoshop de IA bueno un montón de contenidos que seguro que te van a molar por favor compártelo también con tus amigos con tus colegas le vas a ayudar a ellos me vas a ayudar a mí y así contribuimos a que esta maravillosa comunidad que nos apasiona tantísimo una disciplina tan maravillosa fotográficamente hablando como es la submarina que crezcamos cada vez más nos vemos en el siguiente vídeo o lo que sería mucho mejor nos vemos en el agua cuídate y y y y y y y y